La convocatoria empezó esta semana, el lunes 6, y se extiende hasta el 26 de noviembre. Esperamos tener una buena convocatoria este año, como tenemos todos los años en realidad, para nuestras tutorías pares. ¿Y quiénes pueden ser tutores pares? En general, los tutores pares son estudiantes avanzados de todas las carreras de la facultad. Nos referimos a estudiantes avanzados que tengan aprobado el 50% al menos de la carrera. Y lo que intentamos armar siempre es un equipo mínimo de dos tutores pares por carrera y de cuatro en las carreras numerosas. En general, todos los años es el equipo que tenemos organizado de tutorías pares. ¿Cuáles son las actividades que realizan estos chicos? Los tutores pares van a ser designados ahora a fin de mes y empiezan en diciembre con una etapa de formación preliminar para las tutorías pares de capacitación. Y en febrero empiezan con las actividades más fuertes, que es el acompañamiento socio-afectivo que hacen de los ingresantes. Las tutorías pares en la facultad de ciencias exactas tienen la característica de que abarca todo el primer año. No es solamente en la etapa del ingreso, sino que es durante todo el primer año de ese ingresante. ¿Y cuáles son los resultados generales que obtienen de esta experiencia? Tanto los chicos ingresantes y los tutores. En general, nosotros estamos súper satisfechos. Es un programa que tiene muchos años en nuestra facultad. Lleva más de 10 años. Y estamos muy satisfechos y por eso lo sostenemos. Muy felices a este proyecto de tutorías pares. En general se detectan a tiempo algunas dificultades de los estudiantes. Que pueden llegar a ser dificultades en el aprendizaje, en la adaptación, en la elección de la carrera. Entonces, a partir de lo que identifican los tutores pares en las entrevistas que tienen generalmente de manera semanal con los tutorados. Son derivados, o al área de orientación vocacional de la universidad, al asesoramiento pedagógico de nuestra facultad, al área de registro de alumnos si tienen dificultades con alguna documentación, al área de becas si tuvieron dificultades económicas. Bueno, entonces es fundamental poder detectar a tiempo esas problemáticas de nuestros ingresantes. Entonces, quienes quieran participar como tutores, ¿a dónde tienen que dirigirse para inscribirse? Tenemos un formulario web de inscripción, donde tienen que subir además alguna documentación que se solicita. Está disponible en la página web de la facultad de exactas. Y si no, también en el centro de estudiantes le pueden dar información acerca de cómo encontrar este formulario de inscripción.